Hola mis cookies y bienvenidas un día más a este canal Pregunté al principio de la cuarentena qué vídeos os apetecía ver por aquí por el canal Y la mayoría me dijo lo que estáis viendo en el título que es mi colección de maquillaje He de decir que este vídeo nunca lo he hecho porque realmente es que soy un auténtico desastre O sea, tengo una cajonera que ahora vais a ver con los seis cajones, ¿vale? Donde tengo pues un pupurrí de todo lo que recibo, tanto de maquillaje como de cosmética Y luego en el baño tengo un cajón por compartimentos donde meto el maquillaje que utilizo más a menudo Entonces, bueno, pues precisamente en este vídeo mucho, mucho, mucho orden No vais a ver, a lo mejor os estresa un poco, pero es que de verdad que yo soy malísima para organizarme Sé que debería hacer compartimentos en los cajones que vais a ver ahora después Pero es que de verdad que no sé, de verdad un desastre Pero bueno, aún así creo que puede estar guay Y nada, no me quiero enrollar mucho más, así que empezamos con el vídeo Bueno, bienvenidas a mi baño Y os voy a enseñar mi primera parte de la colección que es este cajón Que está en el baño porque es donde me suelo maquillar Y aquí guardo los productos que utilizo más a menudo, ¿vale? Entonces por eso están aquí y los voy intercambiando según pues me apetezca y demás Entonces tenemos cuatro compartimentos El primero es de bases y cosas así para el rostro Estos son polvos, ojos y labios Estas testitas las hizo mi madre, ¿vale? Entonces no se compra en ningún lado Ella compró esto de plástico que venden los multicosas y cosas así Y luego pues con lana lo cosió todo alrededor, ¿vale? Simplemente es cortar pues los trozos dependiendo de la medida de tu cajón Y lo hicimos por esto porque no encontrábamos nada que se ajustara a la medida de este cajón Entonces utilizamos esto que es muy fácil de hacer Se cose y ya está Bueno, entonces voy a empezar por el primer compartimento que sería este de aquí Que es donde tengo las bases y productos para los ojos Tengo por ejemplo este que utilizo un montón Que es pues como una especie de BB Cream Los correctores pues como podéis ver son estos los que más usos Los Infalibre y L'Oreal También tengo de MAC También tengo el de Urban Decay Algunos primers para ojos Rostro Esto también es para el rostro de Nina Y luego más BB Cream No tengo ahora mismo ninguna base Porque no estoy utilizando durante la cuarentena Esto es un colorete de iluminador en stick También tengo este tipo de iluminador Que este es de Chanel Que me lo compré antes de la cuarentena Un capricho para mi cumpleaños Que me encanta, es un iluminador precioso En el siguiente apartado pues tengo todo el tema de polvos Por ejemplo, a ver Este es el único producto que no es así de polvo Que es un tinte labial que yo utilizo para las mejillas De Clarice Que me preguntáis un montón y es el que siempre llevo Y luego pues tengo por ejemplo Estos son polvos selladores Estos son polvos bronceadores Que ya los tengo muy gastados Pero no me gustan mucho Así que no os los recomiendo Han empebrado un montón Antes me encantaban los de Fissions Formula Pero ahora no sé qué pasa Que no me gustan También tengo por ejemplo Coloretes en polvo Este es de Clarice Que me gustan un montón Y aquí tengo pues dos paletitas Que me parecen muy prácticas Esta por ejemplo Es para todo el tema de ojos Es de Clarice Y tiene pues por ejemplo Sombras Y esto es para las cejas Entonces lo tengo aquí Porque me parece muy práctico Si me apetece utilizar alguna sombra un día Pues aquí tengo Y luego también tengo una paletita De pues todo un poco De colorete Bronceador Y iluminador En la parte de los ojos También tengo esto ¿Vale? Que no es de los ojos Debería estar aquí Lo que pasa es que ya no me cabía Y tiene que estar así puesto Porque si no se estropea Entonces Es de Mina Es una base blanca Para aclarar El tono de tu base Y lo necesito siempre Porque siempre tengo algún problema Con alguna base Y nada pues aquí Lo típico ¿No? Sacapuntas Para las lápices Ya que tengo pues ojos y cejas Tengo por ejemplo Sombras así individuales Esta es brillante También tengo esta Que es la que más uso De Mina Que es en cremita Me gusta un montón Estas son para fijar las cejas También tengo Máscaras de pestañas Para hacer cejas también Sin polvos Porque este es de polvo Pero esto es un lápiz de cejas Eyeliner También tengo aquí Depende de lo que me apetezca ese día Pues utilizo Más fijadores de cejas Esto es para hacerse el eyeliner Más eyeliners Y esto sería un iluminador Que me gusta un montón Porque es para justo El lagrimal Como un lapicito ¿Vale? Y me gusta un montón Y luego tengo aquí Esta parte de aquí Que la voy a sacar Para que sea más fácil Que son los pintalarios Que más utilizo No me gusta tampoco Poner muchos Porque luego al final No los uso Entonces los que más uso Son este por ejemplo De Mina Que es el que más me preguntáis Que es el 503 De Mina Que es un color fijo Que es el que llevo en este vídeo Y me parece precioso Muy natural También tengo esto de aquí Que es un lápiz Para contornear el labio Que es un tono así Rosita Muy bonito Me gusta un montón De Kiko Y ya el resto Son pues productos Más cremosos Porque yo soy Muy de cosas así Naturales y tal Entonces Este son los pintalarios Más o menos rojos Pero de un color muy natural De Mercadona Y estos son todos Pintalarios Tipo gloss hidratante Esto es de Laneige ¿Vale? Que es un hidratante Con color rojito Estos tres son de Clarins Estos son de la misma colección Una que sacaron Creo que esta es de Navidad Y esta es una que siempre está Y pues son como Una especie de hidratante Con color Que lo uso muchísimo Este es como más natural Y este es como más rojo Y luego también tengo este Que es una especie de Es parecido a estos Pero es más tipo mousse En un tono rosita Y nada Estos los voy intercambiando Según me apetezca cada día Pero normalmente El que más utilizo Es este Sinceramente Yo no sé si este vídeo Estará quedando bien Pero bueno Esto es realmente Lo que yo tengo Así que pasamos A la segunda parte De mi maquillaje Y ahora a continuación Os voy a enseñar La cajonera desastre Que llamo yo Donde tengo un cajón Únicamente de maquillaje Tengo un montón de bases Un montón de pintalarios Y cuando se me acaba Algo del cajón Del baño Pues voy reconiendo O si me apetece cambiar Una cosa que utilizo más Que tengo más ganas Pues lo cambio Pero bueno Digamos que El que os acabo de enseñar Es el habitual Y el que os voy a enseñar ahora Es la colección de En este cajón Que todavía es una parte De mi habitación Que me falta Por decorar un poco Solo tengo esto Tengo aquí Todo el tema De maquillaje Productos para la cara Bueno Un montón de cosas Entonces En el primer cajón Esto aviso Vale Yo no soy igual De nada Que el resto De chicas Que veis por aquí Que lo tienen Todo por compartimentos Yo tengo mi orden Dentro de mi desorden Entonces Este es el único cajón De maquillaje Que ahora os lo enseño En este de aquí Tenemos Todo el tema De productos de belleza Bueno Todos son productos de belleza Pero son de cuidado facial Vale Entonces Estos son serums Estos son cremas Tónicos Por aquí detrás Tenemos cremas solares Es que son bastante profundos Los cajones Más cremas Mirad que desastre Por favor Estos son todo Mascarillas Y peelings Por ejemplo Esto es un peeling Estos son discos Con mascarillas Estos son partes Para los ojos Estos son desmaquillantes Estos es esfoliante Colonias Mascarillas Más mascarillas Estos también son mascarillas Pero de otra manera Un poco más No sé Diferentes En este no me acuerdo Lo que tengo Vale Este es un poco variado Las tijeras Para cortar el pelo Estos son productos Para el pelo Para el cuerpo Sobre todo Para el pelo Y para el cuerpo Estos son para el pelo Este es para el cuerpo Este es para el cuerpo También También hay más mascarillas Todo esto es para el pelo Bueno Un poco de todo En este tengo las cosas Que menos suelo usar De normal Pero que también uso En plan para reponer Por ejemplo Esponjas de maquillaje Esta es una esponja Para la cara Esto es para hacer Estos sonidos permanentes Semipermanentes Esto es un gel de aloe vera Que utilizo de vez en cuando Las ampollas Que siempre os enseño Que cojo de aquí Cajitas Y por aquí Y por aquí creo que también Hay pues más cosas Para el cuerpo Y por último Tengo este cajón Que bueno Aquí tengo un poco De todo Todo de Garnier Que colaboro con ellos De Hello Body No sé Tengo también cosas Que he comprado yo De Mercadona Como las esponjas No sé Esto es como el cajón Variado Estos son mini tallas Que las guardo todas aquí Pero bueno Como este No va de esto Sino de enseñaros el maquillaje Así que ahora os enseño Lo que hay aquí dentro Os prometo que aunque veáis Desastre Está ordenado Hay orden en el desastre Vale como os digo En este cajón Únicamente tengo esos maquillajes Que no uso tan habitualmente Cuando se me gasta Por ejemplo Pues repongo Vale A ver quiero decir Que soy una loca El maquillaje que compro Más del que necesito Y también hay muchas marcas Que me mandan productos Para probar Entonces al final Soy una persona Y los gasto yo todos Aunque haga sorteos Se me acumula Y por eso tengo Pues bastante cantidad Bueno Esto no es nada En comparación con lo que he visto Para bastantes personas Pero bueno Aún así considero que es mucho Lo primero son las paletas Que estas no me caben Porque si lo quito Pues ya hay más orden Vale Pero es que estas no caben En el hueco de las paletas Y bueno Estas son Una de Mina Que me gusta mucho Y esta la tengo aquí fuera Porque la uso bastante Que es la Naked La Heat De Urban Decay Uy Y son como muy neutros No sé Muy bonitos Me gustan mucho estos colores Aquí atrás también tengo paletas Son todas paletas de ojo Por ejemplo Esta La Metal Pop Esta de Revolution Que también la utilicé En su día muchísimo Lo que pasa es que ahora Pues ya Está fatal También tengo estas dos Que las utilicé también En su día Y las sigo utilizando De Maybelline La Burgundy Bar Y la de Nudes Esta también es una paleta No es de ojos Es para coloretes Y también Me gusta un montón esta paleta Se me ha colado un producto Para el pelo A ver Luego En esta parte de aquí Tengo fijador Que ahora mismo Solo tengo este de aquí De Mina Y lo tengo dividido por Esta parte de atrás Era ojos Por lo que he enseñado De las paletas Entonces aquí también Tengo más ojos Que todo esto son productos Para ojos Sombras En crema Todas son de Mina Porque todas las que tengo De sombras así en crema Son suyas Luego esta parte de aquí Sería como la parte Del rostro Y esta sería como La parte de los labios Que lo que más tengo Pues es eso El tema labios Una barbaridad Voy a empezar por labios Y así me lo quito de encima Aquí tenemos Pincelitos De colores Para contornear O para rellenar Que tiene aquí Pues el color Y por aquí tiene el pincel Todos estos son de Mina De una colección También tengo una brocha Aquí Que está esperando Para ser utilizada Cuando me compré Un bronceador en crema Que me me ha achete un montón Y vale Os explico Estos son pintalabios De una colección También de Mina Que podías pues elegir Tú el pack Y luego dentro El color que tú querías Y parece súper chulo Y pues No sé Aquí los tengo Más pintalabios De Mina Si tenéis algún truco Para organizar pintalabios Que alguien me cuente Porque no sé Cómo hacerlo Quería pues hacer compartimentos Aquí Pero ya tengo Que todavía No ha ocurrido eso Lo que hago En mi orden Desorden Es poner las cosas Por marcas Más que por colores Y estos son De la marca Essence Creo También aquí Escondiditos Tengo Esta colección De Clinique Creo que Sí Bueno aquí tengo Como más especiales Como por ejemplo Estos de aquí Que son de MAC Que son todos Como rojos Muy bonitos Muy bonitos Y estos son Como más especiales Y también tengo Este de Bobbi Brown Que me encanta Que es como un rosa Empolvado Precioso También tengo este Que me lo regaló Mi abuela hace un montón De años Que es de Carlen Y es un rojo Súper bonito Lo que pasa es que Tiene muchos años Y es más el packaging Que otra cosa Y estos son Como más random Vale Tengo muchos rojos Porque soy bastante Fan de los rojos Aunque no me los ponga tanto Me gusta mucho Comprar mi talabios rojos Este me encanta Y también tengo este Que me gusta mucho Para llevarlo en el bolso Y esto ya es un mix Uno de NYX Este es de una cajita De Beersbox Esto es de Bourgeois Este de Catrice Y este de Mercador No De Primark Y por último Estos Que no los he utilizado Es un pack Que venía en el adviento De este año De Max Factor Pero es que Pigmentan un montón Y son horribles de gritar Entonces Están sin escenar Por eso Y bueno Seguimos Con tema Rostro Y toda esta parte Sería como Productos En polvo Por ejemplo Estos son Coloretes Bronceadores Más Coloretes Este también es un bronceador También bronceador Este también es bronceador Que es de Mercadona Y me gustan muchísimo Estos son Mini coloretes Que me suelo llevar Siempre Pues en el bolso Bueno aquí tengo Estas esponjas Que las compré Hace ya tiempo En Primark Porque me llamaron Mucho la atención Pero es que No me gusta nada Como aplicar el maquillaje Me aplico con esto Normalmente las mascarillas Bueno Estas serían bases Tengo esta base De Clinique Que es una de mis favoritas Del mundo Y esta que la compré En Mercadona Para probarla Porque me dijeron Que estaba muy guay Es un iluminador líquido Que lo uso muchísimo En verano Por eso ahora mismo Está aquí Pero en verano Siempre lo saco de aquí Igual que esta paleta De aquí también Que no sé por qué No estaba con las paletas De iluminadores De bases Como podéis ver Tengo bastantes Tengo esta de Clarins Esta de Bourjois De Mina Anda Tenía esta de Mina De aquí de repuesto Esta que también me gusta un montón De Maybelline Este de aquí Es un Maybelline Que viene ahora mismo Bastante oscura La uso en verano Bueno Esto está aquí Porque No sé por qué Pero es para los mosquitos Más bases Esta de Clarins Es maravillosa Súper bonita Cubre bastante Y no sé Me gusta Tanto esta Como esta Son increíbles Esta quizás es más seca Y esta es más Iluminadora Vale De aquí así que ya Lo que hay es Desastre ¿Vale? Bueno Me he colocado aquí Un pintalabio Esto es Un iluminador Que tengo desde hace siglo Que no se agasta ni queriendo Pero es que fue de las primeras cosas Que me compré yo De maquillaje Luego tengo primers Como por ejemplo Este de Mina Y ya habéis visto Que en el baño también tengo Pero el que más utilizo Es el otro ahora mismo Y este que es para los ojos Que no lo uso de normal Solamente para ocasiones especiales Luego Esto también es como un primer Pero que es más tratamiento Y son las gotas de aceite de Mina Pintalabios Estos son fijos Por eso están aquí Bueno Realmente Estos son de la colección De Maybelline Super Stay Matte Ink Que tengo estos tres tonos El 80 70 Y 130 El 80 Es de mis colores favoritos Y estos son todos De la marca Dior Esto es un tinte Que me encanta Pero es muy Muy oscuro Y demasiado pigmentado Y estos son Pues estos labiales Que todavía No he estrenado Sinceramente Aquí están Para las cejas También tengo cosas aquí Tengo este producto De Mercadona Que es que No es mi color Pero bueno Le quiero dar una oportunidad Yo que sé A ver si en verano Lo puedo utilizar Y estos son los tintes Que tanto me preguntáis Los tintes para las cejas Que se llaman Tattoo Brow Yo tengo el más oscuro Y el mediano Y voy cambiando Según me va dando Dos máscaras de pestaña Un lápiz de ojos Este no lo he usado Porque es azul De Jorge de la Garza Y el azul La verdad es que Se me da fatal Combinarlo Contorno ¿Vale? Que es marrón Por un lado Y de este lado Es iluminador Lo que pasa es que No le he pillado todavía El truco ¿Sabéis? O sea Como que pinta Pero no le he pillado El truco De como que quede bien Y entonces Por eso no lo uso Aquí tengo dos muestras No tres Esto es una colonia Que me dieron No sé dónde Esto es para el pelo Y ese también creo Bueno Aquí está No sé por qué Y por último Tenemos esto Que es también De una cajita de Beach Box De una marca Que es que ni conozco Jelly Pompong Se llama Y me acuerdo Que era para las cejas Para contornear Como toda la ceja Y darle como Iluminación A la ceja Y eso sería Todo lo que hay En mi cajón Desastre Sé que tengo que hacer Porque eso Compartimentos Como en el baño A ver si me animo Y lo hago Porque de verdad Que Soy un desastre Y pues nada Me sufre Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle manita arriba Y suscribiros abajo En el canal Os dejo también Por aquí Mis redes sociales Para que me sigáis Por Instagram Que ahora está cuarentena Porque nos estamos Entreteniendo un montón Estoy intentando subir Contenido un poco Diferente Maquillajes Rutinas Entrenamientos De deporte En casa No sé Cosas interesantes Que os puede venir bien Recetas Sobre todo recetas Y nada Pues si os gusta Os espero por allí Y ahora sí que sí Me despido Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os mando un beso Gigante Y nos vemos El próximo día Adiós 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 Adiós